Corre, corre, tiltidú. Esa es Sibana Suanarova que va corriendo por las montañas. Es mi personaje en esta partida de Guarampis. Apenas llevamos una semana de partida y ya se acaban las plazas. Últimas plazas, últimas inscripciones disponibles. Así que si todavía no estáis en la partida, si os puede interesar, apuntaos. O si conocéis a alguien que pueda estar interesado, tenéis una comunidad de rol, de estrategia, pasad la voz. No vaya a ser que alguien le pueda interesar y se lo pierda. Últimas plazas, lo que digo, ya dentro de nada se habrán acabado y empezará ya la guerra y la estrategia en este maravilloso juego. Por lo tanto, si queréis apuntaros, simplemente tenéis que registraros con el Discord, una cuenta de Discord que esté validada, eso sí. Y os apuntáis desde la página guarampis.es. Está abajo en la cajita de inscripción, por si tenéis dudas. Simplemente hay un cartel que pone entrar, le das ahí y automáticamente te lleva al registro de la página para que podáis jugar. Se puede jugar tanto en móvil como en PC. No hay que descargar nada, es online totalmente. Así que ya veis, es bastante simple. Si os apetece jugar, yo estaré por aquí en la partida. Cualquier duda que tengáis, de verdad, preguntadla tanto por el Discord oficial del juego como por aquí en los vídeos de YouTube o in-game. Si entráis al juego, me mandáis un mensajito. Ya veis, soy esa loca que va montando un reno ciervo que se llama Tiltido, Ivana Suanaroba. Así que cualquier duda que tengáis, no dudéis en preguntar. Bueno, un saludo para todos y espero veros en la partida. Bye bye.